Oye, y lo que no es una guasa y es una realidad y nos tiene muy de buenas es que pocas veces tenemos deportistas de alto rendimiento aquí en la cabina. Es más, hasta me voy a parar. ¡Órale! Yo también, Tania. Aunque no parezca que estoy parado. ¡Ya párate, Fer! ¡Ya párate! ¡Ah, ya se paró, ya se paró! Está con nosotros la máxima figura. Es que no es cualquier cosa. No. Es la mandama del nado sincronizado. Es la capitana. ¡Está con nosotros, Nuria Díazá! ¡Oh! ¡Bienvenida, Nuria! ¡Te queremos, Nuria! ¡Te queremos! ¡Te queremos, Nuria! ¡Te queremos! ¡Y ya tiramos! Muchas gracias, oigan. ¡Qué bienvenida tan bonita! ¿Cómo te va? Oye, ya nada más ahí nos vemos en las redes sociales, Nuria. Nada más nos estamos viendo, pero ya por fin en vivo. Y muy contenta de estar con ustedes. ¡Qué ánimo! ¡Qué gusto de verlos! Oye, para ser lunes, ¿verdad que andamos re bien de nuestro ánimo? ¡Re bien! O sea, de verdad es que me llevo esta pila para mañana para entrenar y voy a llegar con todo. ¿A qué hora toca el entrenamiento mañana, Nuria? A las 7 de la mañana. ¿Te apunta? Este, no. Yo te alcanzo para el desayuno. Ah, bueno. A las 9 entonces. Dice, ¿por qué llevan los chilaquiles? Oye, Nuria, sí decía, Fer, que nos vemos en las redes sociales. Sí, porque ahí te seguimos la pista todo el tiempo. Y justo gracias a las benditas redes sociales, pues nos enteramos de todo este tema con el equipo de Nado Sincronizado, lo que está ocurriendo. Terrible lo que está ocurriendo con ustedes. Cuéntanos un poquito más. Sí, pues mira, ahorita, como ya lo han leído, ¿no? Y seguro lo ha visto toda la gente que nos está escuchando, pues comenzamos a hacer una venta de trajes de baño con el fin de recaudar fondos. ¿Por qué? Porque desde enero de este año nos retiraron becas, nos retiraron salarios a los entrenadores, a nosotras como atletas, pues las becas, que es como nuestro salario, por así decirlo, que recibíamos mensualmente. Y cualquier apoyo para las competencias que tengamos en este año, que son súper importantes para poder clasificarnos a los Juegos Olímpicos de París 2024. Es penoso porque, a ver, tú eres de verdad, o sea, lo digo bien, eres una autoridad en el deporte, eres un referente, has abierto camino para muchas otras chavitas y nos da gusto que ahora tu próxima meta sea llegar a París, ¿no? Que estés cumpliendo otro ciclo olímpico. Pero además, tú eres medallista centroamericana, panamericana, no tendrías por qué estar atravesando una situación como esta y lamentablemente, pues están ahí, ¿no? A través de su creatividad, de sus recursos, buscando el apoyo. Sí, la verdad es que sí, sí es lamentable. Yo la verdad es que lo iniciamos sin saber que esto iba a llegar hasta donde llegó. O sea, no nos imaginábamos el impacto que iba a tener un posteo, ¿no? del equipo nacional vendiendo unos trajes de baño. Y lo hicimos simplemente, ¿por qué? Para hacer, o sea, una acción a algo que pasaba, una reacción a una acción, que fue quitarnos becas y decir, oye, pues si no vamos a tener el dinero y nos va a costar trabajo podernos preparar, pues ¿por qué no hacemos algo en conjunto como equipo? Entonces, realmente fue... Pero no hubo una respuesta, no hubo algo en el inter de, oigan, queremos hablar con ustedes porque a lo mejor los fondos van a llegar, a lo mejor trataremos de lograrlo, solucionarlo de alguna manera. No hubo respuesta como tal. O sea, al día de hoy no hay una respuesta, eso es evidente, no hay una respuesta, no sabemos cuándo se arregle. ¿A quién tendría que venir la respuesta directamente? O sea, ¿quién es la persona encargada de poder resolver esta situación, digamos? Son varias instituciones, varias instancias que hacen este problema de la Federación Mexicana de Natación que esté, ¿no? Es una, la parte de internacional, que es la World Aquatics, que es la anterior FINA, que es la Federación Internacional de Natación, quien pone la sanción a la Federación Mexicana de Natación, ¿no? Que dice, yo a esa federación no le hago caso porque no reconozco el presidente que tienen. Entonces, todo parte por un problema federativo. ¿Quién nos quita el recurso o quién dice, en este momento no se puede seguir dando el recurso? Es la CONADE. ¿Quién es la autoridad máxima para los deportistas y para el deporte mexicano? ¿Quién es la persona que está al frente de la CONADE ahorita? Ana Gabriela. Ok, Ana Gabriela. Que además ella también fue deportista y debería de ser la persona indicada para resolver una situación porque ella también pasó por situaciones complicadas siendo ella deportista de alto rendimiento. Sí. Y pues es básicamente la persona que no está resolviendo nada. Sí, o sea que si se está haciendo el esfuerzo realmente pues de nuestra parte pues no hemos tenido una cercanía. Hace un mes tuvimos una reunión con ellos y donde sí pudimos tener un avance nos dijeron la situación está avanzando, pero no sabemos hacia dónde. O sea, hace unos días yo me quise contactar de nuevo para decir, oye, ¿en dónde estamos paradas con ustedes? ¿Qué estamos esperando? No hay una respuesta. Entonces realmente nuestra reacción es simplemente de, a ver, resolver. Resolver. Tengo, este es quizás mi último ciclo olímpico. Estoy al frente de la selección nacional. Hay niñas nuevas. Es un ciclo en el que verdaderamente el equipo mexicano puede hacer historia. Historia les digo porque... Ay, se me pone la brillita. La última vez. Sí, es que es impresionante. La última vez que México estuvo como equipo en los Juegos Olímpicos fue en Atlanta 96. Y de verdad que este equipo que tenemos en este momento tenemos todo para llegar a los Juegos Panamericanos y ganar esa medalla de oro, que sería la forma en la que México se podría clasificar a los Juegos Olímpicos de París. Luego en México está este fenómeno de que creemos que estamos orientados completamente al fútbol y los ratings en cuanto al béisbol, o lo que acaba de pasar en el Mundial de Béisbol, pues indican otra cosa, ¿no? Que se podría diversificar si ponemos más atención a todo lo que está ocurriendo con nuestros atletas. Lo que ocurre aquí con el equipo de nado sincronizado es de llamar la atención porque el hecho que no obtengan una respuesta no quiere decir que ustedes se vayan a quedar paralizadas. O sea, no es de que, ah, bueno, después las atendemos. No, porque ustedes cada día que pase, en realidad es un día importante para seguir entrenando, seguir manteniendo justamente un régimen alimenticio, un régimen deportivo. O sea, es gravísimo lo que les están haciendo. Sí, sobre todo que nuestros contrincantes, que es Estados Unidos y Canadá directamente, pues tienen todo el apoyo. Se están teniendo todo el fogueo, están saliendo a competir a todas las series mundiales. Entonces, ¿qué busca México? Pues estar presente. Además, es un año importantísimo porque cambió el reglamento de nuestro deporte, un reglamento completamente nuevo, tanto para los jueces como para las atletas. Entonces, de nuestra parte es, necesitamos presentarnos en un escenario internacional, que además, como bien lo saben, es un deporte, pues, 55% o más subjetivo, en donde se josea esa apreciación totalmente. O sea, sí hay muchos parámetros de dificultad, de cosas que hacen que sea objetivo, pero en realidad es a quien conozcan, a quien vean, a quien esté compitiendo. Entonces, eso busca. Y que digan, ¡ay, estas chavitas mexicanas están en una rutina increíble! Por la canción, por la ejecución, pero que estén presentes. Exacto, que estemos presentes y eso es lo que buscamos, estar presentes y no perdernos de este ciclo. Ya para Tokio, hace tres años, teníamos la posibilidad, quizás un poco más lejos de la que tenemos ahorita, pero ahorita de verdad es que estamos en la misma línea los tres países. Entonces, cualquiera puede ganar el pase olímpico y ahora sí que son detallitos como estos los que pueden hacer la diferencia. Oye, y de pronto con estos detallitos que, bueno, que estás mencionando que están en un muy buen momento, de pronto tú que ya eres una leyenda y que, pues, ya has estado en Juegos Olímpicos y demás y que dices, oye, pues, ¿qué necesidad de estar aguantando este stop? Hija de estúpido. Porque en esta situación, pues, ¿sabes qué? Ya me voy a mi casa ahí ya y descanso y ya. Si me voy a meter en un alberque es para echarme una michelada. O sea, no de pronto puede ser como agotador de estar en esta situación y decir, ay, ya, oigan, ya échenos la mano. Sí, sí, sí es, pero fíjate que no sé si es parte del alto rendimiento que como que es como una partecita que dices, me la estás poniendo más difícil con más ganas. O sea, por lo menos el equipo mexicano, te lo juro, nosotras como seleccionadas de nado sincronizado hemos entrenado más que nunca. Veo las ganas, evidentemente es una montaña rusa, un día estamos arriba, otro día hay una noticia que nos baja, pero en general estamos haciendo todo lo que se puede. Entonces, sí creo que no deberíamos estar viviendo esto. Creo que no nos corresponde esta pelea política. No nos corresponde estar buscando los recursos cuando los hay. O sea, hay un dinero catalogado para el deporte. Sí hay dinero. La cosa es que está detenido por una situación que no nos compete a los atletas. Entonces, como atleta es, ¿sabes qué? Con o sin ti lo vamos a lograr. Pregunta, ¿tú vives de esto? O sea, ¿te dedicas a esto? ¿Tus ganancias y para pagar la renta de tu casa es totalmente de lo que tú haces de entrenamiento y de la representación de México en el deporte? Sí, o sea, hoy por hoy, digo, tengo dos maestrías, soy licenciada en administración, tengo maestría en mercadotecnia, maestría en consultoría en imagen pública. Sin embargo, hoy por hoy no me dedico a nada más que al deporte. ¿Por qué? Porque ser deportista te requiere... Es un trabajo. O sea, yo entreno ocho horas diarias. Entonces, por más que quisiera irme a trabajar en la tarde, no puedo. O sea, no tengo ni las ganas ni la fuerza. La pregunta te la hago porque tu concentración pues tendría que ser como lo haces, ¿no? Exacto. Que es el 100% el entrenamiento y no estar fijándome en si tengo que vender un uniforme para pagar no sé qué. Exacto. Sí, totalmente. Chale, pues este... El deporte en México es sufrido. Ay, sí, cari. Tengo unas ganas que regresen con una medalla y que se las restringen, se las apienten en la cara a quien se la tenga que aventar. Vamos a regresar con una medalla, van a ver. Por favor. Bueno, vamos a ir con una canción, pero ahorita vamos a regresar porque hubo una buena alma, una buena alma que se acercó con ustedes y quiero que nos cuentes un poquito de eso. Claro que sí, ahorita les cuento. Vamos a escuchar el merengue. Seguimos aquí en la caminaria y estamos muy contentos porque si ustedes nos acaban de sintro... De sintronizar, ¿eh? También. O de acitronar. Sintronícense. De acitronar como si fuéramos cebolla. Estamos en la compañía de Nuria Diosdado. ¡Bravo! Gracias, gracias. Aquí seguimos. Muchas gracias. Estamos en la chisma porque sí. ¡Ay, qué feo que se tenga que vivir este tipo de situaciones para atletas de alto rendimiento como lo eres tú, como lo es todo el equipo de Nado Sincronizado. Y ya decíamos, antes de irnos con música, hubo un alma buena, generosa, que se entera de todo el borlote de no tenemos recursos para acudir a nuestras competencias internacionales y llega y les dice, vamos a mi oficina, esto se tiene que hablar con todo el equipo. Así es, tuvimos la fortuna y la verdad es que todavía lo digo con la piel chinita de podernos reunir con Arturo Elias Ayub y, bueno, fuimos a su oficina. Ahora sí que a contarle lo que estaba pasando. Él ya estaba enterado y, pues, realmente fue padrísimo poder estar ahí con él. Parece que algo muy bueno puede salir de ahí. El sentir el apoyo, sobre todo, ¿no? El haber estado con él y después, bueno... La iniciativa privada está volteando a ver nuestro proyecto y tenemos una luz al final del túnel. Exacto. Parece que esto puede ya no estar tan gris. Entonces, por ahí, pues, la verdad es que estuvimos, me parece, el miércoles pasado con él y posterior estuvimos con el ingeniero Carlos Slim. Entonces, todo el equipo... Pero a partir es que cuéntalo cómo fue, porque fue de bueno. Si le cuento al ingeniero al rato el proyecto, exacto, ¿se podrían venir? El ingeniero, dices. Y nosotros como, ¿qué está pasando, no? Nos dijo como, oye, pues, mira, después de la reunión, dice, bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer como fundación, pero, pues, ahorita voy a tener una reunión con el ingeniero Carlos Slim. ¿Qué les parece si les platico de ustedes? Y, pues, si las quiere conocer, se vienen a la oficina. Y, pues, Jessy y yo, que es una compañera del equipo, nos volteamos a ver y, ya sabes, por abajo pegándonos en la silla de que, oye, ¿qué está pasando? Y, pues, ya a la hora y media estábamos en la oficina con el ingeniero. O sea, un honor, una cosa impresionante estar con Carlos Slim y con Arturo y Lías Ayub que nos dieran su tiempo, que nos escucharan a todo el equipo, mis entrenadoras, todas las niñas del equipo, las 16 integrantes, estábamos ahí sentadas con él. Y, pues, poderle platicar, ¿no?, de nuestros proyectos, de todo lo que hemos hecho, que conozca de viva voz quiénes somos, este, fue algo padrísimo. Oye, que además, este, que una de las personas más ricas del mundo con seguramente todos los compromisos y responsabilidades que tiene, les abra las puertas de su oficina, las sienten, platique con ustedes, las escuchen, una hora y media ahí sentada con el ingeniero Slim y las personas que tendrían que encargarse de hacer este tipo de encuentros con ustedes. Que no tienen ni la mitad de la agenda del ingeniero y se andan dando su paquete. Que están ahí tuiteando y además con unas faltas de ortografía terribles y no les abren las puertas de su oficina. A mí me parece que es terrible. Que con esto quiere decir que las personas encargadas de la CONADE no tendrían que deslindarse, ¿no? Porque dicen, ay, no, bueno, ya existe el apoyo de la parte privada como lo están haciendo con el ingeniero. Nosotros, pues, bueno, nos vamos a lavar las manos peor. No, tampoco es eso el mensaje, ¿no? Sí, no, nuestro mensaje la verdad es una, el recibir el respaldo y simplemente salga lo que salga de esa reunión. O sea, todavía no tenemos algo claro de qué va a pasar con ellos, si se van a sumar, cómo se van a sumar. Pero el simple hecho de haber tenido esa plática, todas salimos con ganas de entrenar, con una motivación de decir, tenemos que hacer esto increíble. O sea, la gente confía, se sabe de nosotros. El señor, el ingeniero, se sabía nuestra trayectoria, nos supo decir una que otra rutina. O sea, cosas que había visto de nosotras. Entonces, la verdad es eso. Porque además es un señor que disfruta el deporte y lo apoya. le encanta el deporte. Nos contó de los Juegos Olímpicos de Añales, o sea, de quién inventó el nado sincronizado, Esther Williams, se sabía las películas, inclusive hasta nos puso así como medio en duda de, oye, soy súper inculta en mi deporte. O sea, él nos decía de gente que lo había iniciado y nosotros ni siquiera sabíamos de quién nos hablaba. Entonces, increíble poder compartir ese momento con él y sobre todo lo que te digo, sentir ese respaldo. Y como dice, realmente esto es un apoyo extra. O sea, el apoyo que debemos y tenemos que recibir como atletas en general, el deporte. Es de subfederación. Claro, o sea, ese me imagino tiene que ir de cajón y esto es un extra. O sea, ese es todo lo que quizás no se pueda cubrir de forma federal, ¿no? Del gobierno, de la parte de la CONADE. Pues, sentir ese respaldo es increíble y bueno, para todo lo que puedan sumar siempre hay algo que pagar extra. Siempre hay cosas que tenemos que solventar nosotras con nuestras becas, con cosas que hoy por hoy pues no las tenemos. Entonces, maravilloso que alguien quiera sumarse al igual que todas las demás personas que nos han buscado y que se han querido sumar al proyecto. Mira, yo me voy a atrever a decir nombres. El Canelo que luego la verdad apoya mucho a las personas y a la gente del deporte pues también podría a lo mejor sumarse. Digo, ya lo estoy comprometiendo aquí pero pues sí, a todos. A los Sharks también. A los Sharks también. A todos ellos que han venido también aquí a la caminera. A todos, súmense a apoyar al deporte. Sí, sí, sí. Por supuesto y además que sabemos que evidentemente nos van a regalar grandes resultados y estamos muy orgullosos. Gracias, tenemos un gran ciclo por delante, Juegos Centroamericanos, Campeonato Mundial, Juegos Panamericanos, o sea, se vienen muchas medallas para México, no solo de nado sincronizado, o sea, en general el deporte mexicano este año es clave, es fundamental para clasificarnos, así que esperamos, espero yo de parte del equipo de nado sincronizado que lo terminemos tal cual como nos lo imaginamos, clasificando a los Juegos Olímpicos. Pues nosotros desde esta trinchera las estamos, les estamos apoyando a todas. Gracias, gracias. Y te vas a enfrentar contra algo muy especial. No, no, no. El Cofre de Preguntas Súper Trascendentales en La Caminera. Muy bien, mi querida Nuria, aquí en mis manos tengo este cofre de preguntas súper hiperturbo recontra trascendentales. ¡Olé! A ver. Ok, la primera, ¿cuál crees que sería el escenario ideal respecto al apoyo del gobierno a los deportistas? El escenario ideal sería un escenario en el que el atleta realmente solamente se enfoca a entrenar, a concentrarse en su preparación, en su cuerpo, en su mente, a estar listo para darlo todo al 100% en su área de entrenamiento, en mi caso, en la alberca, y que todo lo demás se resuelva. Claro, que tengan el cobijo de un psicólogo deportivo, de áreas perfectas para entrenar, nutriólogos. Nutriólogos. Ay, por favor. qué coraje, oigan. Apoyen. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la lesión más grande que has tenido en tu vida como deportista? He sido súper bendecida porque de verdad es que me he lesionado súper poco, pero yo creo que hace muchos años, tenía como 15, tuve un desgarre en la ingle. Fue antier, antier. Bueno, sí, sí, como tres años. O sea, poquitito tiempo, ¿no? O sea, cosa de nada. Pero un desgarre en la ingle y afortunadamente puedo decirles que mi cuerpo hoy por hoy no me duele nada más que las contracturas, pero no sé qué es vivir y entrenar lesionada. Así que esperemos que así siga hasta París. Oye, ¿y eso propio del nado sincronizado? O sea, no es que seas más propensa a... No, 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 o sea, a mí en mi deporte hay muchas niñas con lesión de rodillas, ingles, hombros, usamos todas las partes del cuerpo, más bien, pues, bendecida y pues quizás por tener un preparador físico en casa, no sé. Quizás porque me casé con uno, quizás porque elegí bien. ¡Eso! Muy bien, siguiente pregunta, Nuria, si no hubieras sido nadadora artística, ¿en qué otra disciplina te hubiera gustado? ¡Híjole! Competir. Me hubiera encantado quizás ser tenista, o sea... ¡Ay, qué padre! También estamos tenistas en este país también. No, no es porque sea buena, pero como que me encanta el mood y de chiquita así, ¿no? Sincronizado y tenis así de sábado. ¡Ah! Y me gustaba eso. ¿Y cómo andas a tu revés? ¡Ay, sí! Pues la verdad es que no sé ni siquiera que me estás diciendo en este año. No, 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 la verdad es que no, no puedo decir que sé jugar, pero yo creo que hubiera sido tenista. Muy bien, ahí está Renata, ¿no? Nuestra tenista mexicana. a la sua. Sí, saludos. Siguiente pregunta. ¿Por qué el gobierno no cubre el sueldo de los entrenadores de los deportistas olímpicos? Ok, este, no lo cubre porque hay un problema político en donde la Federación Internacional de Natación sanciona a la Federación Mexicana de Natación y la CONADE, que es quien paga tanto a atletas como a entrenadores, dijo, hasta que no se resuelva este problema y la Federación Internacional no reconozca a mi federación, pues yo no puedo dar un peso al deporte, al deporte acuático. Entonces, por eso se quitan sueldos, se quitan becas. Resumidito. En resumen, burocracia. Un poco, sí. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede la gente comprar el traje de baño que venden y dónde y cómo le podemos hacer para seguir apoyándola? Perfecto. Lo pueden encontrar en la página de www.zafetti con doble T México.com Ahí están los trajes de baño. Tenemos tres modelos para hombres, para mujeres y el 100% de las ganancias son para el equipo nacional. Entonces, lo pueden encontrar ahí o en las redes sociales Instagram, ya sea mías o de la marca, lo van a encontrar. Recuerda nuestras redes sociales. Mis redes sociales son en Instagram arroba Nuria God Given. En Twitter estoy como arroba Nuria Diosdado al igual que Facebook Nuria Diosdado oficial. Síganla, apoyen su proyecto, apóyenla en todo lo que haga porque de verdad se siente muy bonito cuando las vemos ya en competencias internacionales decir, mira, le he seguido el paso y veo cómo se la rifa, cómo se suelta temprano. está padrísimo que apoyemos a todos los deportistas. Sí, 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 a esta campaña le llamamos Volemos Juntos, nuestra rutina, la que más nos gusta y es como la fuerte de este equipo con la que seguramente vamos a clasificar a Juegos Olímpicos es de la Mariposa Monarca, por eso el diseño del traje de baño de una Mariposa Monarca y buscamos que evidentemente no se pueden meter a nadar con nosotras pero sí pueden volar a tantos destinos que tenemos la intención de asistir. Así que volemos juntos y compren el traje de baño o apóyennos con cualquier donación económica, cualquier marca que se quiera sumar al proyecto. Ah, qué bonito. Muy bien, pues mucho éxito, Núria, y regresa pronto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, yo también, gracias a todos, a la gente que nos escuchó. Gracias. Y de todo el equipo de Nado Sincronizado. No me van a sacar de aquí, aquí voy a estar. Pero por su... ¡Aquí me voy yo! ¡Aquí me voy yo! Es más, te tengo una propuesta para una canción para que la metan ahí en su rutina, se llama La Bebé, es de Inglucas y Peso Pluma. A ver, vamos a escucharle. Peso Pluma anda con Toño, Pepita y Flor.